¡Suscríbete! 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 Valgo es monda. Ah. Tengo que quemarlos. ¡Aleluya! ¡Carguen y prepárense! ¡Sé que están cerca! ¡De acuerdo! ¡Hombre herido! ¡Otra compañía entera! ¡Al suelo! ¡Recargando! ¡Mantaría enemigos! ¡Se acercan! ¡Envuélvala! ¡A cubierto! ¡Tiene una granada! ¡Puedo oler a esos bastardos que van cerca! ¡Acabado! ¡Lo dejamos! ¡Quiero cobertura! ¡Vienen directos hacia nosotros! ¡Mantengan la boca cerrada y síganme! ¡Me he cargado otro! ¡Se están acercando! ¡Grenada! ¡Abajo! ¡Atención! ¡Atención, muchachos! ¡Atención, muchachos! ¡Atención, muchachos! ¡Atención, muchachos! ¡Atención, muchachos! ¡La maldita ametralladora! ¡Tiene la zona cubierta! ¡Miller! ¡Humo! ¡Están justo aquí! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Humo! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Venga, Miller! ¡Necesitamos cobertura! ¡Una ametralladora! ¡Vamos! ¡No nos pueden ver! ¡Deja en ese búnker! ¡Mantaría japonesa! ¡Puta, me mataron! ¡Uf! ¡Está duro! ¡Está duro, parce! ¡Es que es duro esta munición aquí! ¡La maldita ametralladora! ¡Tiene la zona cubierta! ¡Miller! ¡Humo! ¡Me acabó la encuesta! ¡Vora, vamos a esa! ¡Vamos! ¡No nos pueden ver! ¡Empájense un búnker! ¡Está en ese búnker! ¡Empájense un búnker! ¡Por las cuevas! ¡Hay más búnkeres delante! ¡Está en mal estado! ¡Mantaría enemigas! ¡Ay, su de pucha! ¡Ahí era! ¡Por ese lado era! ¡La maldita ametralladora! ¡Tiene la zona cubierta! ¡Miller! ¡Humo! ¡La ametralladora enemiga! ¡No respiran! ¡Vamos! ¡No nos pueden ver! ¡Empájense un búnker! ¡Empájense un búnker! ¡Empájense un búnker! ¡Empájense un búnker! ¡No! ¡No vienen hacia aquí! ¡Mantengan los ojos abiertos y síganme! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hila fea! ¡Pu***! 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 ¡La maldita ametralladora! ¡Que mierda! ¡Aaah! ¡Miller! ¡Humo! ¡Médico! ¿Dónde está el médico? ¡Vamos! ¡No nos pueden ver! ¡Arenpejen ese búnker! ¡Se están acercando! ¡Abran bien los ojos! ¡Granada! ¡Granada, al suelo! ¡Granada, al suelo! ¡Granada, al suelo! ¡La ametralladora es de lima! ¡Mierda, al suelo! ¡Por las cuevas! ¡Hay más búbiles delante! ¡Mierda, al suelo! ¡No, no, no, no! ¡La maldita ametralladora tiene la zona cubierta! ¡Miller, humo! ¡Granada, al suelo! ¡Granada, al suelo! ¡Está un mal herido! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡No nos pueden ver! ¡Dejajen ese búnker! ¡Granada! ¡No nos pueden ver! ¡Granada, al suelo! ¡No nos pueden ver! ¡Granada! ¡No nos pueden ver! ¡Granada! ¡Granada, al suelo! Ahí nos tiene acogido la metralladora ¡Cuidado! ¡Carga a Bansai! ¡No me traigan! ¡No me enemigas! ¡Maldito de ser despiertos y síganme! ¡Por las cuevas! ¡Hay salmón en el delante! ¡Con mitralladora! ¡Puta! ¿Llegamos o no llegamos? ¿Llegamos o no llegamos? ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Por fin! ¡Fue pucha! ¡Ah, mierda! ¡Fue manelo, besado! ¡Fue manelo! ¡Mierda! ¡Fue manelo! ¡ Aside! ¡Están cerca! Tenemos tres búnkeres activos. Miller, flanquéelos y acabe con ellos. ¡Vamos, ahora! ¡Uy, lepto! ¡Puedo oler a esos bastardos! ¡Están cerca! ¡No me lo digas dos veces! ¡Contención! ¡Contenta el ritmo! ¡Ayuda aquí! ¡Vamos avanzando, vamos avanzando! ¡Lanzo! ¡Están justo allí! ¡Fuego de cobertura! ¡Quiero fuego en esos búnkeres! ¡Se están acercando! ¡Miller, lance una carga explosiva! ¡Rápido, Miller! ¡Tenemos que acabar con los búnkeres! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Una granada va a ser! ¡Ya por ellos, Miller! ¡Acabe con el búnker! ¡No hacérselo eso! ¡Figan moviándose! ¡Uno menos, siga así! ¡Vamos! ¡Se acercan! Los caras vergas lo tenían ahí Al frente, lo tenían al frente No vieron ni de cuenta No, pero dejen pasar Estos huev** no van a pasar Se está acercando un montón de infantería ¡Miren eso! ¡Consigan un sanitario! ¡Cos abierto! ¡Al infierno! ¡Prepárense, muchachos! ¡Necesito ayuda! ¡Esto se va a convertir en una masacre! ¡Abran bien los ojos! ¡Abran bien los ojos! ¡Abran bien los ojos! ¡Al suelo! ¡Miller, ¿a qué está esperando? ¡Gámelos! ¡Abran bien los ojos! ¡Abran bien los ojos! ¡Dice el hijo de p***! ¡Miller, ¿a qué está esperando? ¡Gámelos! ¡Ametralladora japonesa! ¡Miller, lanza una carga explosiva! ¡Tiene una granada! ¡Espectacular, Miller! ¡Solo queda uno! ¡Acabe el trabajo! ¡Recibido! ¡Juego de cobertura! ¡¿De dónde ha salido ese disparo?! ¡Aquí vuelva! ¡De vuelva la... ¡Su madre la va a volver! ¡Nos fuimos, nos fuimos! ¡Nos fuimos avanzando, nos fuimos avanzando! ¡Nos fuimos metiendo, nos fuimos metiendo! ¡Nos fuimos metiendo! ¡Nos veo! ¡Justo adelante! ¡Ata! ¡La p*** de Banzai! ¡La p*** de Banzai! ¡Hombre, ha batido! ¡Préjalo! ¡A otro lado del puente! ¡La p*** de Banzai! ¡Me mata! ¡No salía, que parezca! ¡Considere lo hecho! ¡La nada! ¡Atención! ¡Esta se va a convertir en una masacre! ¡A comienzo! ¡Miller, ¿a qué está esperando? ¡Gémenos! ¡El puente día en el IGA se acerca! ¡Miller, lance una carga explosiva! ¡Estoy conmigo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Rápido, Miller! ¡Ya va, papi, ya va! ¡Esto no marcha bien! ¡Viene una granada! ¡Ha caído el último! ¡Listo! ¡Buen trabajo! ¡Sanitario! ¡Sanitario no! ¡Todavía tenemos combatiente ahí! ¡Los bastardos han lanzado una granada! ¡Atención! ¡Lista al frente! ¡Nos vamos! ¡Vienen a por nosotros! ¡Todos conmigo! ¡Avanza! ¡Avanzo, mis anentos! ¡Avanzo! ¡Avanzamos por acá! ¡No, no es nada! ¡No es nada! ¡Que ríe una puerta! ¡Vácame a teleno! ¡Seguimos de delante, Polonky! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha cubierto! ¡Viene una granada! ¡Todavía necesidad! ¡Me pongo la espalda! ¡Todavía necesidad! ¡Intenten mantener el ritmo, eh! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba, muñecos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Qué fue eso? ¡Robot! ¡Podemos blanquearlos! ¡Abajo! ¡Que vienen! ¡Pinco de perras! ¡Atencos, que vienen! ¡Lo que necesiten! ¿Dónde está el médico? ¡No se rindan! ¡Sigan luchando! ¡Cantra, cabrón! ¡Cantra, cabrón! ¡Infantaría enemigo! ¡Ya sabe qué hacer! ¡Acabe con ellos! ¡Aquí vienen! ¡Tenemos infanterías! ¡Sí, se dispara a cabrón ese! ¡Avanzando, muñeco! ¡Vamos avanzando! ¡Se acercan! ¡Maldición! ¡No se fiel! ¡Sí, se acercan! ¡No se acercan! ¡Lo que necesite! ¡Movimiento enemigo! ¡Por suelo! ¡Punción cobertura! ¡Necesito ayuda! ¡Aquavado! ¡Y faltaría japonesa! ¡Maldición! ¡Cobertura! ¡Vienen hacia aquí! ¡Cierre, alcanzado! ¡Ya era ahora! ¡Tropas japonesas en movimiento! ¡Los tendré controlado! ¡Tienen algo aquí! ¡No me piden! ¡Bastardos me pillen! ¡Recargando! ¡Vamos a meterle candela a esos dobles, hijo de madres! ¡Ay, ay! ¡Avanza! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ale escandela a todos estos amigos! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Me confía, me confía ahí por ese ladito! ¡Déjeme, dígame que sí, dígame que sí! ¡Excelente! ¡Bajo, gente! ¡El apoyo del comandante está de camino! ¡Después de esto, estaremos en el lado bueno! ¡No huevan el trasero! ¡Mierda, estamos en inferioridad! ¡Chúpate esa, pollo! ¡Por aquí vienen! ¡Uy, quieto, quieto, quietos! ¡Porque están agresivos! ¡Porque están agresivos, mis amigos! ¡Se están acercando! ¡Nos tienen inmovilizados! ¡Busquen protección! ¡Esto no marcha bien! ¡Bien! ¡Avace! ¡Mamá, qué malos! ¡Mamá, qué malos! ¡Mamá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, guay! ¡Ay, guay! ¡Avergúense! ¡Avergúense! ¡Petrol! ¡Movimiento enemigo! ¡Por la escalera! ¡Usted es delante! ¡Mierda, sus chiquenme! ¡Muere! ¡Por la escalera! ¡Paso lejero! ¡Quiero que esta zona esté asegurada! ¡Atención, muchachos! ¡Lo que necesites! ¡Mierda, atención! ¡A la mierda, mi puta! ¡Todos estos quemados! ¡Puta, me mataron! ¡Me fui a Gizoso! ¡Me fui de sobrao! ¡Tú vas, cara de verga! ¡Tú vas a volver a levantarse! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tú vas, cara de las piedras! ¡No hay problema! ¡Puedo oler a esos bastardos que están cerca! ¡No respira! ¡Mierda! ¡Granada! ¡Tenemos los juguetes de portero encima! ¡Se están acercando! ¡Presten atención! ¡Séguense ahí! ¡Se acercan! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Listo! ¡Ay, papi!